Gloria a Dios, para concluir con este mensaje, tengo una conclusión. La Madre es un regalo de Dios, su amor hacia nosotros es muy grande, por la cual debemos honrarla no sólo en un día de su existencia, para que de esa manera podamos agradar a Dios. Vuelvo y digo la conclusión de este mensaje, o de estas palabras, La Madre es un regalo de Dios, su amor hacia nosotros es muy grande, por la cual debemos honrarla no sólo en un día de su existencia, para que de esa manera podamos agradar a Dios. Quiere decir que cuando tú honras a tu Madre, estás agradando a Dios. Así que vamos a honrar nuestra Madre, y termino con el tema que le puse a estas palabras, el amor de una Madre. Dios te bendiga en esta tarde, Gloria a Dios, Aleluya. Espera, hermano, que nosotros guardemos estas palabras y seamos hacedores. Todo el tiempo, Gloria a Dios, Aleluya. Por esa parte, yo sé, cuando murió mi Madre, yo me sentí, hermano, en parte satisfecho de mí mismo, porque yo dije, no le di sufrimiento a mi Madre. Mi Madre nunca lloró por mí. Al igualmente, también mi esposa dice lo mismo por su madre y su padre. Nunca le dio sufrimiento, y de eso yo soy testigo, porque yo la conozco desde pequeñita. Gloria a Dios, Aleluya. Gloria a Dios. Nunca le hemos dado sufrimiento a nuestro Padre, y por eso cuando murieron, mire tranquilo que me sentí. Así que si usted quiere sentirse tranquilo, cuando su Madre parte hacia la eternidad, mire, ahora en vida, honrela. Honrela, porque después que ella mueve, ya no hay remedio ningún. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por esta palabra que Dios me ha dado, esperando, ¿verdad?, que cada uno de nosotros la podamos poner en esta demanda. Si hay alguien que decir oración, luego de estas palabras, Gloria a Dios, Aleluya.